Hoy vas a ver cómo realizar este diseño tan primaveral utilizando los colores de esta temporada, un pincel lengua de gato, el pincel para degradados y pan de oro. Ya tengo mis uñas listas y con la manicura recién hecha te dejo este vídeo en la cajita de descripción por si quieres saber más información sobre cómo preparar la uña correctamente antes de esmaltar. Aplico bonder y una capa muy finita de base a todas las uñas y llevo a secar el lámpara por un minuto. A continuación realizo una nivelación utilizando esta base cover, que aparte de nivelar y reforzar la uña, le va a dar colorcito que me va a servir como base para el diseño. Termino de nivelar la base con el pincel y seco el lámpara por un minuto. Una vez realizada la nivelación, retiro la capa de inhibición con cleaner y una gasita. Voy a tomar una gotita de cada color y la deposito en un platito para que resulte más fácil tomarlo con el pincel. Voy a empezar con el color azul, este color que está tan en tendencia esta temporada. Con el pincel lengua de gato, pinto unas manchitas por todas las uñas y seco el color azul en lámpara por 30 segundos. Una vez seco, tomo el pincel para degradados, el que es plano con pelitos, y hago unas manchitas con el color azul más claro. Lo interesante de este diseño es que las manchas queden irregulares y se noten las marcas del pincel. Una vez termino con el azul clarito, seco el lámpara 30 segundos, limpio el pincel y repito el proceso, pero utilizando el color morado. Mojo el pincel en morado y blanco para que quede como un efecto marmoleado. Una vez terminado con el color morado, seco 30 segundos en lámpara, limpio el pincel y repito el proceso con el color amarillo. Una vez terminado la composición de colores, seco el lámpara por 30 segundos y aplico el pan de oro. Corto unos trocitos y lo deposito sobre las uñas con ayuda del lápiz de silicona. Una vez adherido el pan de oro, aplico una capa de top coat a todas las uñas y seco el lámpara por 2 minutos. Espero que te guste el resultado tanto como a mí. Por aquí te dejo el resultado con luz natural. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios o por mensaje directo en Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!